¡Hola! ¿Cómo van esas recetas? ¿Cómo van las dietas? ¿Estáis a tope? ¿Os está costando mucho? Yo la verdad que tengo un montón de ideas y un montón de recetas para que nos sean mucho más fácil y llevadero. Espero que le estéis siguiendo a rajatabla y que no os esté dando envidia la comida que come el resto de la gente, porque nosotros estamos comiendo súper bien, súper sano y súper sabroso. Hoy os traigo una receta muy sencilla, crema de calabaza. ¿Qué vamos a hacer para que sea diferente? Le vamos a añadir un toque de especias. ¿Por qué? Porque con las especias, como siempre hemos dicho, damos más sabor. Y lo que os quiero enseñar es que una simple crema de verduras, añadiendole un toque con especias, nos va a dar un toque diferente. Y no vamos a estar comiendo lo mismo todos los días. Vamos a hacer una receta grande, porque a mí me gusta hacer, cuando hago crema, me gusta hacer crema, me la congelo, me hago mis tuppers, me la congelo y así es súper sencillo y rápido. A parte, siempre tengo algo en el congelador y los días que voy deprisa, no me da tiempo por cualquier cosa a cocinar, me es muy fácil sacar mi tupper del congelador y tengo una receta sabrosa y de dieta. Así que, ¡comenzamos! Los ingredientes que vamos a utilizar, tenemos la calabaza y tenemos un surtido de verduras que venden en cualquier supermercado para hacer caldo. ¿Por qué he comprado esto? Porque hay gente que me está diciendo que, claro, que ellos no tienen tiempo de ir al supermercado, de elegir las verduras, de ir a una frutería, que si compran a lo mejor un manojo de zanahorias frescas, son muchas zanahorias y no las gastan. Entonces, he comprado esto para que veáis que también, comprando un surtido envasado, aunque siempre, como digo, es mejor comprarlo lo más fresco posible, pero en este caso lo vamos a hacer así para que veáis que con un surtido y una calabaza podemos hacer una crema de verduras. Luego, enebro. ¿Por qué vamos a poner enebro? Enebro, cuando yo pienso en el enebro, pienso en el bosque y el bosque me recuerda al otoño. Estamos en otoño, la calabaza es una verdura totalmente de otoño y vamos a juntar estos dos ingredientes. Para darle un poquito más de sabor y de color, le vamos a poner tanto azafrán como pimentón. Y con esto haremos la crema de calabaza de hoy. Ya tenemos todas las verduras peladas, tanto el surtido de verduras como la crema de calabaza limpia. Así que ahora vamos a ir cortándolas. Lo que vamos a hacer es intentar hacer cortes finos para no tener la verdura cociendo mucho rato. Si ponemos trozos muy gordos, tardará más en cocerse. En cambio, si hacemos cortes finos, la verdura se cocerá antes y nuestra crema tendrá un mejor color. Puesto que la verdura, cuando se va cocinando, se va oxidando y va perdiendo esos colores que tienen todas las verduras. Ya tenemos toda la verdura cocida. Como veréis, hay bastante cantidad. Esto no es para un día. Tenemos ya la olla caliente y lo que vamos a hacer es echar un chorrito de aceite. Hay aceite, pero tenemos que tener en cuenta que hay mucha ración. Es decir, que no digáis, hola, qué cantidad de aceite para la crema. Bueno, sí, pero tenemos que pensar que aquí hay muchas raciones de crema. Nos va a ayudar a cocinar un poco la verdura y las especias. Y aparte nos va a ayudar a la hora de la emulsión a tener un poquito más de consistencia. Ahora, ponemos unas hebras de azafrán, me encanta la hora de azafrán, un poquito de pimentón, lo movemos un poquito y la verdura. A mí las cremas me gusta cocinarlas primero pochándolas con aceite y luego intentando poner el menos agua posible. Siempre estamos a tiempo de añadir más agua. Como ahora estamos a dieta, no podemos utilizar mucho aceite. Intentaré sofreírlo un poquito, que se cocine un poquito con su vapor y luego añadiremos el agua. Es lo que hemos dicho. Si no estuviéramos a dieta, o no tenéis que hacer una dieta muy muy estricta, le hubiéramos puesto más aceite y ahora se lo iríamos pochando. Yo en este caso, como no podemos utilizar mucho aceite, no podemos pochar. Lo que vamos a hacer entonces es poner el enebro y poner el agua. Ahora vamos a subir a tope. Como veis, poco gasto de agua, pero no quiero terminar. No quiero que haya un montón de agua ahí hirviendo y que la verdura se lave. Pongo agua hasta arriba, no termina de cubrirle, pero cuando empiece a hervir y la verdura pierda un poco de rigidez, nos la va a cubrir. Tapamos y dejamos que comience a hervir. Ya hemos tenido cociendo la verdura 30 minutos. Ya solo falta triturarla y está lista para comer. Ya tenemos... La crema... Acabada. ¿Veis la textura? Lista para servir. Ya tenemos la crema emplatada y lista para comer. El resto para congelar y tendremos para otros días. Trucos. Trucos. Cortar la verdura bien finita para que no estéis viviendo mucho rato. Y las especias. Habéis visto, sencillo, fácil y súper rico. Si no estáis haciendo dieta o la dieta que estáis haciendo no es muy estricta, yo os recomendaría que cuando la trituréis, lo emulsionéis con un poquito de aceite de oliva. Ese va a quedar con una textura mucho mejor y el aceite de oliva crudo le va a dar también un sabor que le va a resaltar. Si no tenéis mucha restricción, podéis hacer eso. Y si tenéis una poquita restricción, lo que podéis hacer es, cuando nos lo pongamos en el plato, ponernos un chorrito de aceite. Nos va a dar ese sabor a aceite crudo que a esta receta le va perfecto. Espero que os haya gustado, que le deis un like al vídeo y que lo hagáis, que lo hagáis y que nos comentéis en redes sociales qué os parece. Ya sabéis, nos vemos en las redes sociales. Chao. 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 Chao.